En medio de la diversificación de sus intercambios comerciales, México abre las puertas a más de 50.000 productos chinos en el marco de la Feria China Home Life 2019. Se trata del evento más grande de su tipo en Latinoamérica y aspira a promocionar en el mercado productos que van desde los textiles hasta la maquinaria de carga y las motocicletas. Nuestro corresponsal en la Ciudad de México, Juan Carlos Aguirre Romero, nos ofrece los detalles. Dentro de la coyuntura comercial entre Estados Unidos y México, China reafirma su posición como alternativa para la apertura de nuevos mercados. Más de 1.600 marcas chinas ofrecen sus productos en la capital mexicana. Muestra de ello es la organización por parte de la Delegación Económica de la Ciudad de Changtou. 38 empresas se unieron para participar en la Feria China Home Life 2019, representando a cerca del 70% del sector productivo de la provincia de Guangdong. Creo que cualquier cosa que haga un gobierno local, como por ejemplo exportar o importar productos, lo hace para servir y contribuir a la estrategia de desarrollo nacional. Desde México los comerciantes entienden que no pueden continuar mirando solo a Estados Unidos como el principal socio y sí mantener la práctica del libre mercado. La volatilidad de Donald Trump al momento de tomar decisiones obliga a mirar hacia Oriente, un Oriente que ya no es tan lejano dentro del proceso de globalización. China con el mercado que tiene, la cantidad de personas, de habitantes y el crecimiento que está teniendo es un mercado muy muy interesante. La tarea para ambas partes es disminuir el déficit comercial cuya balanza hoy está a favor de China. El sector empresarial mexicano sugiere tres pasos a seguir. Uno de ellos, incentivar misiones comerciales y convenios entre privados y el gigante asiático. Además de no limitarse a exportar materia prima. Más allá de enviar alimentos, se deben generar productos que requieren manufactura. Y finalmente, pues tener las bases y las facilidades que pueda dar el gobierno mexicano de certeza jurídica para poder tener una relación sana, comercial y dentro de la legalidad. China Home Life 2019 forma parte de esas iniciativas que buscan convenios que afiancen las relaciones comerciales entre China y México. Si bien en 2018 logró cerrar negocios por encima de los 800 millones de dólares, sus organizadores afirman que más allá de la cantidad, quieren agilizar los trámites para la compra y venta de productos entre ambos países. Crearon la plataforma China Home Life 24-7, un portal web donde se puede comprar directamente al fabricante en Asia. Más de 6 mil marcas están esperando venderle a México. Y en donde tú puedes buscar el producto que te interesa, que te interesa, puedes mandar precios sugeridos, cuál es tu límite de costo que tienes. Y entonces es como todo un sistema que te ayuda a hacer tus compras con los fabricantes. Nuestra empresa empezó a trabajar y a hacer negocios en el mercado mexicano hace 10 años. Tenemos distribuidores en todo México. Y para promocionar el producto y la marca, decidimos asistir a esta exposición. Y junto a nuestros distribuidores, a ser grande y famosa nuestra marca. Para esta tercera edición de la feria, proyectan una asistencia superior a las 28 mil personas interesadas en comprar productos chinos en México. Y por qué no, más allá de ser distribuidores, convertirse en socios para asentar empresas chinas en territorio latinoamericano, en especial en el área de tecnología. Para este 2019, los organizadores del China Home Life esperan cerrar negocios por los 1.600 millones de dólares, tomando en cuenta que obtuvieron una participación de 400 expositores más con respecto a 2018. Inscripción que denota la importancia que tiene México para China como puerta de entrada hacia América Latina, pero también a los Estados Unidos y Canadá. Juan Carlos Aguirre Romero, CGTN en Español, Ciudad de México.